7 de los expedientes revisados, Medano 1, Medano 2, Parque Urbano de San Isidro, Los Cardones, Sectores 1, 2 y 1, 3, Hinojero y Plan Integral de San Isidro, han verificado los auditores que no se han recuperado los gastos que suponían las publicaciones y demás que siempre se le cobran a las empresas. En la inmensa mayoría de los casos las obras no fueron finalizadas en el plazo otorgado al efecto. Es más, se da una circunstancia que en una de ellas, el barranco de Chajoaquina, uno de los criterios que se... que ahí sí que había criterios que se tuvo en cuenta a la hora de emitir el informe era el menor plazo. Ofertaron dos meses, creo, de ejecución a los pocos días y teniendo en cuenta que se adjudicó la obra considerando que se podía hacer en dos meses, solicita a la empresa una ampliación a ocho meses y de la sur se la concede. Lo cual es un fraude absoluto a la licitación realizada. Se han contabilizado, además, erróneamente, según la auditoría, en los ejercicios 2005 y 2006, determinadas operaciones relativas al expediente de contratación de los cardones que supondrían ajustes significativos en los estados financieros de la entidad, en dicho ejercicio. Estos errores se refieren a que se han registrado ingresos en la realización de determinadas obras en los años 2005 y 2006, 120.000 euros cada uno de ellos, ingresos que eran aportaciones desde el TUR y que, sin embargo, se contabilizaron en otros periodos, es decir, en los ejercicios 2006 por importe de 33.000 euros y en 2007, 106.000 euros. Se ha verificado la existencia, lo cual, esto a mí me parece bastante grave, en el balance de situación a 31 de diciembre de 2006, que figuraba contabilizado un importe de 54.985 euros con 93 céntimos en concepto de existencia de acopios en la obra de los cardones. Se supone que, además, como contrapartida hay un cheque nominativo con fecha 7 de agosto de 2006 y que fue contabilizado con fecha 30 de noviembre de 2006, al que fue adjudicatario de la obra de los cardones, a la entidad. Bien, en este caso se destaca que por parte de la Dirección Técnica se informa que no tiene conocimiento de en qué concepto se produjo este pago. No se sabe por qué se pagaron 54.985 euros. Pero es que, además, se da la curiosa circunstancia de que el concepto en que se pone, es decir, acopio de los cardones, se produjo antes de adjudicar la obra de los cardones. Con lo cual, si no se sabe quién va a ser el adjudicatario, ¿cómo se le puede pagar una cantidad para que la empresa adjudicataria haga acopio? Bueno, y no seré yo quien tenga que dar explicaciones de esto. Alguien tendrá que hacerlo ante los ciudadanos y a lo mejor en otro foro. Les reitero, podíamos hablar de cómo se adjudicaron, de cómo algunas empresas tuvieron contratos millonarios, reitero, sin criterio de ponderación a la hora de adjudicar. Y eso, con palabras claras y que todo el mundo entienda. ¿Qué quiere decir? Pues que sea adjudicado a dedo. Es decir, con el dedo, en este caso, de quien haga el informe. O, en su caso, de quien decide cómo se tiene que hacer el informe. En cualquiera de los casos, sin criterios palmarios, claros, como establece la ley, que se establezcan en los pliegos. Y justo para eso están los pliegos. La ley de contratos ha sido la gran desconocida para Grasur durante este periodo. Y cuando se conocía, lo que se hacía era utilizarla de forma incorrecta, inadecuada. Desde nuestro punto de vista, esto ha supuesto un grave quebranto de los intereses públicos. Y además, conlleva, sin perjuicio, o podría conllevar, de posibles responsabilidades penales que le corresponderá, en su caso, determinar a los juzgados y tribunales, puede que también, y es muy probable, que responsabilidades patrimoniales personales. Porque todos los que tomamos decisiones todos los días, respondemos de la buena utilización de los recursos de los ciudadanos. Son recursos públicos, por lo tanto, de todos los vecinos del municipio. Y en ese sentido, no se descarta ninguna acción que determine que los quebrantos sufridos por las arcas municipales puedan ser repuestos en su integridad por aquellas personas que han sido responsables de los mismos. Todo ello, reitero, sin perjuicio de posibles responsabilidades penales que corresponderá determinarlas, en su caso, a los juzgados y tribunales. Nosotros hemos dado traslado de estas incidencias en una ampliación que se ha formulado ante el juzgado número 3, creo recordar, que es el que instruye las diligencias abiertas en Granadilla contra concejales y exconsejales del Partido Socialista, porque creemos que es nuestra obligación. Es más, no sé mucho, pues ha aparecido una imputación a algún político por no haber dado traslado de lo que, al parecer, según se dice, tenía conocimiento o debió haber tenido conocimiento. Nosotros, cuando hemos tenido conocimiento de estas actuaciones, hemos dado traslado y ahora hemos creído que es el momento de trasladarlo también a la opinión pública. No queremos seguir hablando de este tema. Nosotros queremos gestionar. Pero también hemos visto, no hace mucho, cómo desde el Partido Socialista algunos se han sentado después de salir de prestar declaración en un juzgado donde nosotros hemos tratado de ser respetuosos, hemos tratado de no propiciar juicios paralelos y han dado una rueda de prensa para contar a la ciudadanía circunstancias que desde nuestro punto de vista no son ciertas. Si eso se produce, nosotros entraremos y seguiremos hablando de este tema, lo cual no creo que sea conveniente para los intereses de personas que puedan estar imputadas ahora mismo. Creo que todos debemos ser respetuosos, pero ojo, que no se nos pida que seamos más respetuosos nosotros que las propias personas que deben ser los primeros interesados en que ese respeto se mantenga. Si la otra parte así lo hace, trataremos de que cada organismo o cada órgano haga sus funciones. Los juzgados la suya, nosotros la nuestra de cara a la defensa del interés público y por supuesto, en su caso, por todas las personas y organizaciones, la defensa de sus intereses. Pero creemos que así debe ser. Creemos que no es bueno que sigamos en Granadilla hablando de forma indefinida de estas cuestiones. Ahora, eso no va a depender exclusivamente de nosotros. Dependerá de las decisiones que adopten otros. No me quiero extender y solo quiero concluir manifestándoles una vez más que lo que demuestran estas auditorías son las graves irregularidades en la gestión y en las adjudicaciones de Grasur del Ayuntamiento y en su caso, en la concesión de algunas licencias urbanísticas. Graves irregularidades como consecuencia de, desde mi punto de vista, la irresponsabilidad de personas que tenían la obligación de velar por la legalidad en todos y cada uno de los actos de los que eran responsables. En cualquiera de los casos, reitero, estas irregularidades, que pueden tener diversas consecuencias, como decía, han supuesto además un grave quebranto de los intereses del municipio. Y por lo tanto, en esa línea, en defensa de los intereses del municipio, sí que vamos a seguir actos. El digitalsur.com, la mejor opción en información.